¡Muy buenas chicos! Bienvenidos otra vez al canal de Autodoc. Yo soy Serti, del canal Serti de Aurelio, y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo, el cual tiene que ver de cómo proteger la pintura del coche. Bueno, pues hoy nos hemos traído este Renault Clio, el cual vamos a ver cómo proteger la pintura de nuestro coche. Porque como sabéis, ahora estamos en invierno y estar haciendo todo el proceso de lavado a mano, tanto con el guante, los cubos, tener que aclararlo, secarlo y demás, en cuanto a arañazos, contaminación y vamos a tener la pintura totalmente descontaminada y limpia. Bueno, como veis por aquí, tenemos Q-Details, tenemos cera líquida, tenemos un tipo de entre cera líquida y cera normal, cera mitad sintética y de carnauba, tenemos el coatin, que este es el producto más protector que tenemos, tenemos descontaminantes férricos, tenemos Q-Details para pasar las clay bar, aquí tenemos dureza media y dureza fina y con ello vamos a conseguir quitarle toda la contaminación que tenemos en la pintura, ¿vale? porque ahora al tacto la pintura está demasiado áspera, vamos a quitarle toda la contaminación. Lo que tenemos es la capa de chapa, la capa de pintura, luego tendríamos la capa de laca y finalmente ahora mismo tendríamos la suciedad, que es por lo que está la pintura áspera, porque está toda llena de contaminación, de suciedad. Lo que vamos a hacer con este tipo de productos es aplicar una capa intermedia entre la laca y la suciedad, con lo que no tendremos que lavar prácticamente a mano el coche, directamente con un lavado a pistola rápido podemos quitar toda la contaminación, porque en esa película, en esa capa nueva que vamos a añadir, no se va a adherir la suciedad y directamente con un lavado rápido podemos deshacernos de ella y nos dura, depende de la duración, tenemos de 3 a 1 año o año y medio. Bueno, en el paso número 1 lo que tenemos que hacer es darle un prelavado simple al coche, el típico lavado que tenemos con los dos cubos y nuestro guante de limpieza. Lo que yo utilizo es el método de los dos cubos para rayar lo mínimo posible la pintura del coche. Si queréis ver un vídeo sobre este tipo de lavado, ponedmelo en los comentarios y en uno de los próximos vídeos grabaremos cómo lavar el coche sin rayarlo. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es una limpieza simple, llenando los dos cubos, uno de aclarado, otro de limpieza, vamos retirando toda la suciedad con el guante y luego volvemos a aclarar con agua. En el paso número 2 vamos a proceder a un descontaminado férrico, pero en esta ocasión en spray, antes de dar las clay bars, lo cual pues vamos a espolvorearlo por todo el coche, vamos a dejarlo actuar de 3 a 5 minutos y con ello vamos a intentar retirar la máxima suciedad posible antes de darle con las clay bars. Bueno, en el paso número 3 lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos el coche lavado y hecho el descontaminado férrico con spray, ya lo hemos aclarado, ya lo hemos secado, ya lo tenemos directamente para proceder al paso de la clay bar, ¿vale? Aquí tenemos dos tipos de clay bar, tenemos una clay bar fina y una clay bar media, lo cual pues dependiendo del tipo de contaminación que tenga vuestra pintura, pues le pasaréis la fina si tiene poca contaminación o le pasaréis la media si tiene un poquito más de contaminación. Bueno, como el coche ya tiene un par de años, vamos a aplicarle la clay bar media, la cual vamos a aplicarla mediante Cuy Detail, también podemos aplicarlo con agua con jabón, pero para este caso vamos a utilizar un Cuy Detail, aquí tengo dos ejemplos que tenemos, tiene muchísima más suavidad que el agua con jabón, por lo que la clay bar va a deslizar muchísimo mejor y así no rayaremos la pintura del coche. Bueno, lo que tenemos aquí ya es el QD y tenemos la clay bar, la cual hemos cortado un cacho y la hemos extendido así y vamos doblandola. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de Cuy Detail sobre la chapa del coche, aplicamos en la clay bar un poquito, en la cual la vamos a mojar y ya directamente siguiendo el mismo patrón vamos dándole de arriba para abajo a toda la chapa. Con lo cual, una vez hayamos acabado, por ejemplo, esta zona, retiramos con la microfibra y ya la zona directamente está totalmente descontaminada, no se escucha nada y ya está descontaminada la zona. Así que vamos a hacer todo este proceso por todo el coche descontaminando toda la pintura. Una vez que tengamos la clay bar contaminada, como veis aquí está toda llena de suciedad, cambiamos a una zona que esté nueva y si las dos zonas empiezan a estar contaminadas, pues la vamos doblando y vamos creando zonas nuevas. En el momento en que esté toda la clay bar demasiado sucia y demasiado contaminada, iremos cogiendo más trocitos de la demás clay bar que tenemos ahí. Bueno, una vez que hemos acabado de descontaminar el coche entero con la clay bar, como veis ha quedado muy muy bien. Lo que vamos a hacer ahora va a ser darle una mano de Q-Detail, con una microfibra totalmente limpia y nada, vamos retirando toda la suciedad que hemos quitado con la clay bar, con la microfibra y el Q-D. Pues damos una mano de Q-Detail y la microfibra siempre la dividimos en cuatro partes para tener ocho caras utilizables y nada, vamos quitando toda la parte de la suciedad que le hemos ido sacando con la clay bar y queda totalmente la pintura descontaminada y totalmente limpia. Bueno, una vez que hemos acabado ya el paso de la clay bar, el coche está totalmente descontaminado, ya le hemos dado el último paso de Q-Detail, ya está toda la pintura limpia, ya está toda la suciedad retirada, toda la suciedad que hemos quitado con la clay bar, está todo limpio. Ahora la pintura está con los poros abiertos y lo que vamos a hacer, pues es proteger la pintura, que es lo que hemos visto en el título del vídeo. Bueno, para esto, para proteger la pintura, tenemos varios productos. El más sencillo que tenemos es cera líquida, que es lo nuevo que están sacando ahora, tenéis muchísimos tipos de cera líquida y esta pues igual, está directamente como si fuese un Q-Detail, vosotros directamente lo echáis sobre la pieza, lo dejáis secar y directamente al minuto lo retiráis con la microfibra y ya quedaría esa pieza cubierta. Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, pues tiene una eficacia de en torno a dos, tres semanas, con lo cual habría que ir lavando el coche más habitualmente y habría que ir aplicando esta cera más habitualmente todavía. Bueno, también tendríamos este otro producto, ¿vale? Que sería el siguiente a cuanto a protección. Sería un producto intermedio entre una cera líquida y una cera pura, el cual pues igual, este directamente lo echaríamos en una microfibra y le daríamos como si fuésemos a ir a dar una cera normal. Tendríamos una duración en torno a un mes. El siguiente producto y es el que vamos a aplicar hoy, pues tendríamos aquí ya la cera. Esta cera que tenemos aquí sería semisintética, la cual tiene carnauba y también tiene sintéticos. Tendríamos que espacirlo con un aplicador parecido a este, el cual pues iríamos cogiendo, iríamos aplicando en semicírculos, iríamos solapando una parte con otra, que es lo que vamos a ver ahora. De estas tenéis un montonazo, pero un montón de ceras, tanto para, depende del color del coche que tengáis, hay ceras para colores oscuros, hay ceras para colores claros. Por ejemplo, las ceras de carnauba son de extracto natural, con lo cual tendrían menos duración, el color se intensificaría muchísimo más y daría muchísima más profundidad. Al contrario, las sintéticas alargaríamos muchísimo más la duración del producto, pero pues sería un producto mucho más sintético, mucho más artificial. La duración de estas ceras, vale, pues esta por ejemplo que tenemos aquí dura en torno a 4 a 6 meses, tendríais un poquito más de duración, un poquito menos, ya depende también, pues igual que los otros dos productos que os he enseñado, depende de lo que lavéis el coche a mano. Por último, el más especial, el que más protege, pero el más caro, tendríamos el coatín, vale, muchos de vosotros lo conoceréis, es este botecito pequeño, el cual se echaría pues con un aplicador parecido a este, echaríamos en gotitas, iríamos aplicando, extendiendo en toda la superficie de la chapa que nosotros queramos. Ya os he dicho, es muchísimo más caro que todos estos productos que tenemos aquí, pero la duración de este producto es de un año a año y medio. Todos los productos que tenemos aquí, podríamos hacer también una combinación entre ellos, lo cual, nosotros vamos a aplicar esta cera. Calidad-precio sería muchísimo mejor, muchísimo más asequible y en cuanto a protección y calidad, esta es la que vamos a echar, pero también semanalmente o mensualmente podríamos echarle encima, después del lavado, podríamos echarle una cera líquida para intensificar esa protección. Aquí tenemos la cera, aquí tengo el aplicador, el cual iríamos cogiendo la cera de esta forma, iríamos haciendo pequeños círculos, como veis se van quedando la cera adherida, vale, y a la vuelta tenemos que ir solapando uno por la mitad del otro, como veis aquí, y vamos dándole, y así tenemos que hacer la pieza entera. Luego continuamos con la siguiente, en el momento en el que acabemos la segunda pieza, podríamos empezar a retirar la primera, el cual, pues, cogeríamos una microfibra, y le iríamos dando igual que la hemos echado, y retiraríamos todo ya que le daría la zona sellada. Bueno chicos, pues ya tenemos el coche totalmente terminado, habéis visto el efecto que ha hecho el agua, todo eso lo hace con toda la suciedad que se nos adhiera a la pintura, nosotros simplemente con un manguerazo, directamente se quitaría, porque no queda totalmente incrustada en la pintura, sino que tenemos una capa intermedia ahora mismo con la cera que hemos dado. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, decirme en los comentarios que os ha parecido, cuál cera utilizáis vosotros, si utilizáis coatin, utilizáis cera sintética, de carnauba, de reflejos, de colores, la que queráis, ponedmelo todo en los comentarios, y si queréis ver cómo se limpia un coche sin rayarlo, pues también, ponedmelo todo en los comentarios, y lo vamos viendo. Así que nada gente, espero que os haya gustado, dejad un like, suscribiros al canal de OtoDoc, y nos vemos en el próximo, chao.